Si, si, si. Así es, este va a ser un video cortito, solamente les voy a mostrar los códigos nuevos que bueno, pasó hace mando, o sea, fueron hace dos días que salieron, pero bueno, no importa, no importa, igual como siempre, intento pasarles los códigos, que se yo, no sé, gente, pero bueno, o sea, ahora mismo les voy a pasar los nuevos códigos, de hecho son dos nuevos códigos, que uno te da 2000 y el otro te da 1000. Bueno, vamos rápidamente a los códigos y vamos a poner el primer código que es Xbox Time que no tengo ni idea que será, pero bueno, lo ponemos y nos da 1000, ahí, 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 listo, perfecto. Y el otro código es Agen, que bueno, ese código ya lo canjeé en un stream en Twitch, Twitch, papa. Y nada, o sea, son de ellos gente, esos dos códigos te dan 3000 en total, así que nada, eso es todo. Nos vemos la próxima, y si, sé que tengo que subir videos, pero bueno o sea, me gusta mucho stream, Me gusta hacer stream todo el tiempo, no sé por qué Pero todo el tiempo Me enfoco solamente en hacer stream Y bueno, el video Me falta, tengo que grabar un par de cosas Estoy intentando investigar Un poco de hacks de buah buah Y toda esa merda Pero bueno, es que hay tantos hacks De buah buah que realmente no sé Cómo hacer el video Así que nada gente Nos vemos hasta la próxima Y bueno, si se quieren unir en Twitch También pueden hacerlo Ya, nos vemos hasta la próxima gente Chao, chao